Bueno, se inicia este último partido de la jornada festiva, porque hoy es 20 de julio, acá en el envase de Río Canalejo, en la cancha del Calvo. Un fuerte calor, un fuerte sol, perdón, a esta hora de la tarde. Fútbol, en siluete fútbol, en el pulmón ecológico del Río Canalejo, torneo del Calvo. Hoy miércoles festivo, 20 de julio, 2022.